Esto va a realizar estos controles permanentes a nivel nacional, se tienen instrucciones para que podamos nosotros identificar plenamente a todos los motorizados y este control de identificación justamente es para ver la identidad de todos los vehículos. Hay muchos conductores que tienen sus placas de circulación ilegibles, adulteradas, placas artesanales, clonadas y otras. Entonces, bueno, hay que tener la documentación y por supuesto la identificación de estas placas de circulación en orden. Entonces, esa recomendación, esa difusión que hemos hecho esta mañana a todos los señores conductores y en algunos casos hemos retirado también algunos marcos, algunos otros cobertores que no identificaban plenamente las placas y en diferentes horarios también estos se vuelven imperceptibles para cualquier usuario, peatón que quiera identificar ese motorizado y realizar alguna denuncia, entonces de pronto vamos a reducir y vamos a incrementar esa sensación de seguridad que queremos darle al usuario, al peatón y cada vehículo debe estar plenamente y claramente identificado. Por eso es que se van a realizar estos operativos constantes por la seguridad de todos los ciudadanos. ¿Cuántos marcos se han realizado al decomiso? Esta mañana aproximadamente unos 50 marcos de diferentes vehículos, radiotaxis, minibuses e incluso particulares. No, no se está sancionando por el momento, se están haciendo estos operativos preventivamente con la recomendación, la difusión a todos los señores conductores y a través de este medio también reiterar que coloquen sus placas de circulación de manera clara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!